Buenos días, mis. Soy el alumno César Juan Pingo Castillejos, del aula del sexto D de primaria. Y a mí me ha tocado hablar sobre las enfermedades. El tema que yo escogí de una enfermedad fue sobre la peste bubónica, o mejor dicho, en el nombre más conocido es la peste negra. La pregunta que yo me puse fue, ¿qué causó la peste negra en las personas? Llegué a dos hipótesis. La primera fue que, en la primera hipótesis, fue que llegué, que no se confirmaron casi todos los síntomas, porque muchas personas llegaron a morir. Ya, y en la segunda hipótesis, también se refiere casi similar a la primera, porque cuando llegaron a morir las personas, eso significaría que las personas habían muerto. O sea, que algunos síntomas habían sido letales. Entonces, a la conclusión que llegué, que la peste bubónica, o mejor dicho, la peste negra, tenía estos síntomas. Como por ejemplo, la fiebre alta, náuseas, vómito, debilidad y dolor en el pecho, falta de aliento, tos con sangre, etc. Y un dato curioso, hay una hipótesis que más resaltó de cómo fue el origen de la peste negra, fue de que el Papa Benedicto II dijo que el gato era el mejor amigo del demonio, y toda Europa, y mató a la mayoría de gatos. Y eso dejaría que el ratón, mejor dicho, la rata negra, el principal factor de contraer este virus, se haya quedado sin su depredador principal. Esto habría ocasionado que las pulgas de esas ratas negras se hayan contagiado con un tipo de virus que se había mutanteado y haya contagiado a la población. Gracias, Unis.